Hola Flor, buenas tardes. Hola Diana, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Hoy estoy con Flor que nos quiere transmitir un mensaje que puede ser, es muy útil para estos momentos que estamos viviendo, pero yo creo que realmente es un mensaje útil en la vida en general, ¿no? Y bueno, Flor, para empezar, me gustaría que hicieras una breve autopresentación. Vale, soy Flor, como ha dicho Diana, soy entrenadora personal, trabajo sobre todo con personas de perfiles especiales, también estoy especializada en pilates y bueno, mi mundo es el ejercicio físico. Genial, Flor. Y bueno, me comentabas antes que querías transmitir un mensaje relacionado con la acción de escuchar, ¿no? Con el verbo escuchar, ¿podrías ampliarnos un poquito esta idea? Bueno, sí, estos días sobre todo que tenemos tanto tiempo para estar en casa y por lo general el verbo escuchar lo utilizamos poco, oír sí que oímos, pero a veces oímos sin escuchar y creo que estos días, pues bueno, tenemos la oportunidad de sobre todo escucharnos a nosotros mismos y a partir de ahí escuchar a los demás, o sea, tener una escucha realmente activa, sobre todo porque ahora disponemos de un tiempo que por lo general no se nos da. Sí, o sea, estamos como distraídos, ¿no? Con muchas cosas y cuesta a veces realmente escuchar, ¿no? Como tú dices. Sí, el entorno nos agobia de tal manera que vamos corriendo a todas partes y no nos paramos a escucharnos por nosotros, empezando por nosotros. Luego ya, si no nos oímos a nosotros, imagina a los demás. Ya, ya, o sea, realmente esto lo hace sin darte cuenta, ¿no? Y bueno, quisiera también que me comentaras un poco esta idea, ¿no? De esta conexión, o si existe una conexión, ¿no? Entre nuestras emociones y nuestro estado físico, ¿no? O sea, crees que tú con tu experiencia, ¿no? Una experta en este sector, en esta área, me gustaría escucharte. Mira, el tema de las emociones y el ejercicio físico, yo creo que está muy relacionado porque actuamos en función de cómo nos sentimos. A veces necesitamos estar más relajados y buscamos cierto tipo de ejercicio físico como para conectar con nosotros. Cuando estamos más estresados, necesitamos un ejercicio físico, pues como para descargar más adrenalina, que sea como un poco más, no sea tan relajado. Buscamos que las emociones nos las canalice el deporte, yo creo que es una muy buena forma de canalizar estas emociones. Siempre buscando la parte más positiva del ejercicio físico. Y ahí también interviene mucho el tema de escuchar. Porque yo, sobre todo en las clases de pilates que imparto, siempre le digo a la gente que se escuche mucho porque todo lo que nuestro cuerpo hace parte de nuestro cerebro. Entonces, estamos tan acostumbrados, tenemos tan interiorizados los movimientos que no nos paramos a pensar que todo parte de arriba. Me gusta mucho esta idea que transmites, ¿no? Porque a veces pensamos que hacer deporte es salir corriendo como un loco, ¿no? Y no, o sea, hay que buscar el ejercicio que se adapta a lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que es una muy buena forma de gestionar las emociones. Por eso no siempre nos apetece el mismo tipo de ejercicio físico. Y como tú dices, unas veces nos apetecerá salir corriendo como un loco pues para descargar adrenalina, estrés, lo que tú quieras. Y otras veces buscamos como, nos sentimos como más intimistas, como buscando más dentro. Y necesitamos un ejercicio físico que, bueno, que nos lleve a eso, que nos lleve a respirar, a escucharnos y a recomponernos un poco por dentro. Sí, mira, yo aquí, o sea, quiero expresar algo personal, ¿no? Yo realmente he ido haciendo deporte durante toda mi vida porque me gusta. Pero esto de escuchar lo llevo haciendo hace poco tiempo, ¿vale? Y creo que coincidió cuando empecé a hacer un poco tus clases de pilates. Empecé a asistir a tus clases de pilates. En ese momento también coincidió que empecé a hacer un poco yoga con otra amiga y vi como un cambio en mí, ¿sabes? Como un cambio de concepto, ¿no? Que antes, o sea, para mí era deporte, era como solo cardio, ¿no? Para ti y para mucha gente, sí, sí, es una idea equivocada. Y bueno, en tus clases de pilates, pues, realmente, o sea, me gusta mucho porque haces siempre mucho énfasis en esto, ¿no? En escucharte la respiración, ¿no? Y bueno, creo que es algo que no debemos olvidar, ¿no? Y que es como primordial, ¿no? Y bueno, me gusta mucho la idea también que algunas veces te he escuchado, ¿no? De intentar transmitir esto que hacemos en la clase a la vida diaria, ¿no? Las posturas, ¿no? Sí, exacto. Que no es el pilates, el ejercicio físico, no es solamente una cosa que acaba cuando termina la clase. Es una forma de vivir, una forma de sentirse, una forma de moverse. Correcto, Flor. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este bonito mensaje e importante mensaje hoy con nosotros. Un besito. Un abrazo.